¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a En Agenda, viernes primero de noviembre. Acá estamos para acompañarlos. ¿Cómo estás, Garí? Bien, Nati. ¿Y vos cómo andás? Bienvenida al viernes, cerrando ya la semana y bienvenido noviembre. Bienvenido noviembre. Y un día, arrancamos un día lindo, ¿no es cierto? Con todo, con lina temperatura, solcito. Ayer fue impresionante el día. Ayer sí, lo dijiste. Ayer decíamos cuando vino, Darío lo anunció, iba a haber aproximadamente 20 grados, ¿te acordás que habías dicho? No sé si llegamos a esa temperatura, pero que tuvimos un día lindo, un día lindo de Halloween, espectacular. Impresionante cómo se prendió la gente, sí, lo veía. Lindo verlo a través de la pantalla de la TV pública, cómo la gente se ha ido prendiendo a esta iniciativa de Halloween, a este festejo, ¿no? Cada vez tiene más gente. Sí, sí, sí. Los chicos sobre todo. Venían acá al canal, viste que venían acá, es un montón, estuvieron ahí con Nacho y con Manu. Iban al frente, que hay una pastelería al frente, y se cruzaban y nos preguntaban. Viste, y si no, travesura, así que había que ahí ser compinches con ellos, los chicos aprovecharon, le hicieron entrevistas, ahí le preguntaron qué personaje, digamos, estaban ahí representando, pero la verdad que fue una tarde movilita. Totalmente. Todos los kioscos. Hoy, bueno, hay alerta por lluvias y fuertes vientos en Río Grande, así que a prestar atención. La recomendación del Servicio Meteorológico Nacional es que no te confíes de lo lindo que viene el día, al menos hasta ahora, ¿no? Pasa siempre. A prestar atención con esto, sobre todo si tenés que hacer algún tipo de actividad al aire libre, bueno, tené en cuenta esta, ¿no? Esta información. Hay alerta por fuertes vientos y lluvia puntualmente en Río Grande. ¿Qué va a ser? No todo dura para siempre, ¿no? No todo dura para siempre, y es algo de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que después de un tenso día de calor, para nosotros 20 grados es un montón, suele pasar que llueve o que luego hay mucho viento, ¿no? Es algo que sabemos que puede llegar a pasar por cuestiones de nuestra provincia, de que así es nuestro clima. Pero disfrutarlo, disfrutarlo mientras dure, mientras esté, lo disfrutamos. Exactamente. Vamos a la consigna, ¿te parece así como muy, pero muy rápido? Porque es viernes, seguramente, te debe haber llegado algún mensajito del tipo, salimos esta noche, no salimos, ¿qué hacemos? A mí no, pero yo supongo que la gente sí tiene un labio un poco más social, ¿no? Claro, claro. Aparecen estas cosas, estas invitaciones. A mí tampoco, ¿no? Pero suele pasar, de hecho, hace unos años atrás, era muy normal que el jueves o el viernes ya se empezaba como a planificar esto de qué hacemos, nos juntamos, nos juntamos en la casa de algún amigo, de alguna amiga, o salimos a comer, a tomar algo, ¿no? Y ahí es el temita, ¿no? Sí, lindo. Primero, claro, ponerse de acuerdo a ver qué hacemos. Yo soy pro salida, ¿no? En casa paso bastante tiempo, me gusta también ir a visitar amigos, me gusta recibir en casa, pero soy más de los que sale. Y cuando salís, ¿viste que empiezan ahí algunas, cómo se puede decir, algunos debates. En principio, ¿a dónde vamos? ¿A qué hora llegamos? ¿Quién llega primero? ¿No? Porque hay que reservar la mesa. Sí. Y después también, si saliste a comer algo, ¿cómo hacemos con el tema de la cuenta? ¿No? ¿Viste que, no sé, se acostumbra mucho a decir, bueno, dividimos, dividimos entre los que somos? Es decir, se gastó tanto, somos cuatro personas, lo vamos a dividir en cuatro. Esto ha generado, más de una vez, no sé si te ha pasado a vos, me dije, che, pero ¿en serio? ¿Vamos a dividir? Si yo solamente me tomé un jugo de pera y ustedes se tomaron cuatro cervezas cada una. Me ha pasado, me ha pasado eso. ¿De tomarte la cerveza? No, de pedir cerveza y después querer que otros la paguen. Ah, no, mentira. No, no, en realidad me ha pasado de por ahí tomar una cerveza o de tomar un jugo de agüito, ¿viste? Y que los amigos y amigas se copen y se queden ahí, ¿viste? Tomando. Y después el tema de la división de la cuenta. Nos ha pasado que hemos dividido en partes iguales y por ahí no decir nada. Y en otro momento, no, che, me tomé un jugo nomás. Era un jugo de pera nomás. Y la comida sí, la dividimos entre todos. Claro. Pero yo me pago mi jugo, ¿no? Qué tema, ¿no? Porque antes por ahí no pasaba nada. Es como que no sabés qué hacer igual. Algunos se te ofenden, ¿eh? Sí. Dicen, che, pero para nada, vinimos todos a pasarla bien y dividámoslo en partes iguales. Bueno, si se ofende, cosa de él, ¿no? Claro, claro. Tendrá que desofenderse después. Sí, obvio. Claro, pasa que no hay mucha plata, ¿no? Como para decir, bueno, no pasa nada. Si gasto 10, gasto 50. Y menos si no lo consumiste, ¿no? Entonces, eso queremos saber porque queremos salir esta noche y ver cómo lo manejamos. Cómo lo manejamos, ¿no? La audiencia nos dijo que hay que dividir las cuentas o hay que pagarlas en conjunto, ¿no? Claro, o sugerirnos alguna otra estrategia, ¿no? Pero en principio se divide o no se divide en partes iguales el gasto de la cena o de la salida grupal, ¿no? En principio esa es la consigna. ¿Y por qué? Y por qué, claro. Claro, contanos, porque si vos me decís porque yo lo puedo pagar, es hermoso también decir, chicos, yo les invito a todo. Y también puede ser esto que vos decís, ¿no? Dar y de, no, la verdad que estamos en un contexto complicado donde estamos ahorrando el mango y la verdad que mejor es dividir, ¿no? Yo me encargo de mi parte y cada uno se encarga de la suya. Algunos viste que te tiran, no, mirá, a ver, la cena la pagamos entre los cuatro que salimos, cerramos la cuenta ahí y después, bueno, cada uno va pidiendo lo suyo y se lo paga, que no está mal también, ¿no? Que cada uno, bueno, a algunos les da vergüenza decir, che, pero ¿cómo vamos a dividir entre cuatro? Si ustedes se comieron dos platos cada uno, se tomaron tres gin tonic y pidieron postre y café y yo solamente llegué para el café, ¿no? Sí, llegué tarde, encima, encima. Dar, ¿y vos cómo haces cuando te juntás con amigos así a comer, que te vas a algún lado? ¿Cómo dividís ahí? ¿Cómo, cómo, cuando te preguntan? Generalmente por partes iguales, pero, no obstante, la salida tiene que ser relativamente pareja, ¿no? Claro. Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a salir, salgo manejando, digo, no voy a tomar alcohol porque tengo que volver manejando, y yo sé que el resto sí va a tomar, ahí sí yo digo, bueno, chicos, terminamos la comida, cerremos la cuenta, cada uno siga tomando lo que quiere. Ah, claro, ahí a mitad de camino. Después tenés otro con el que comés y tomás a la par, entonces, bueno, un poquito más, poquito menos. No pasa nada, no pasa nada, ¿viste? Y después también hay veces en las cuales me han invitado, es decir, yo pago y yo acepto que me paguen, como yo también he dicho, hoy yo pago, porque como te digo, es lindo también. Sí, sí, claro. Viste que muchas veces dicen, no, yo no necesito que me paguen nada. No, bueno, pero quizá el otro, se aplica mucho a las parejas, ¿no? Sí, pasa mucho. No, yo mujer no permito que me paguen nada. Y quizá es lindo también que te inviten, al igual que si sos hombre, salimos de pareja y a veces me invitan. Está bueno, y también, por ejemplo, no sé, te querés juntar con un amigo y te dice, o una amiga y te dice, no, mirá, la verdad que estoy sin un mango, todavía no cobré, no, dale, yo te invito. Vamos, claro. Vamos, yo te invito a la próxima. Claro, lo acordás, entonces el otro ya sabe que va a ser invitado, ¿no? Exactamente. Eso también pasa, eso también sucede. Sí, 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 tal cual. Bueno, juntada, se divide la cuenta, sí o no, y cuéntenos, cuéntenos a través de nuestro QR, que ya lo tenemos ahí en pantalla, y hay premio hoy de Cine Cinemas 4, Nati. Exactamente, de Cine Cinemas 4 te podés llevar un par de entradas, tenés que mandar el mensaje, aclarar tu nombre y tus tres últimos números del DNI, que vamos a estar sorteando estas entradas a lo largo del programa. Así que sumate, que tenés un montón de tiempo para pensar por qué, si te juntás con amigos, si se paga la cuenta juntas, si no, bueno, todo esto, y fundamentarlo. Y también tenemos otro premio bonus track. Tenemos otro premio, pero subíme la música, poneme algo retro, subíle el volumen, escuchá, escuchá. Qué lindo esto, mirá. ¿Lo tienes? Lo he escuchado mucho, lo he escuchado. Yo soy muy mala con los nombres, usted lo sabe. El próximo 23 de noviembre se viene la fiesta de vinilo, sonadamente en NB Teatro Bar, y en el marco de un nuevo aniversario de FM Ritual. Sí va a estar Leo Rodríguez, recordemos la voz de Aspen, creo que es una de las radios de música, creo que es la radio de música más escuchada de la Argentina. Bueno, va a sonar música como esta. A ver, subilo un poquito. Qué lindo, mirá. Sí, como uno no lo reconoce, ¿no? Erasure, ¿no? Esto era en sueco, me parece. En los 90, cuando Marcelo Tinelli traía muchos artistas, me acuerdo que ellos vinieron. Muy bueno, muy bueno. Bien, nosotros éramos chiquitos en esa época, pero es música que no pasa de moda, que siempre se escucha en el... Va volviendo. Va volviendo en estas fiestas donde por ahí uno quiere estar un poco más tranquilo, o, por ejemplo, en la previa. Siempre en la previa o posterior a la joda también está... Y a mí me gusta más para Claro, una vez que entraste en calor ya. ¿Ah, sí? Eh, por supuesto, ¿cómo o no? Bueno, bueno, hablábamos ayer con Duby que hay como distintos ritmos, ¿no? Cuando empiezas vas tranqui y después se va poniendo más, cada vez más power. Bueno, y la parte linda de la música retro tiene eso, precisamente, ¿no? Que hablábamos a veces con amigos que nos gusta la música, que tenés mucha diversidad, pero tenés música nacional, tenés música internacional, tenés diferentes estilos. Uy, escuchá. Sí, como que te cuesta concentrarte porque te da ganas de cantar, te da ganas de hacer karaoke con eso, ¿no? Escuchá. Qué lindo tenés, bueno, los rancheros. Agarrar a la letra. Decíamos, ¿no? Bueno, lo que tiene lindo esto es que, en principio, y que se va a reflejar en la fiesta del próximo 23, es que temprano vos arrancás con un ritmo tranqui, como para entrar, tomar algo, ir, como se dice, armando la pista, el warm-up, como le llaman ahora. Bueno, usted que es DJ sabe del tema. Y después, pero pasa desapercibido esto en la gente. Entonces, después te empieza a subir un poco más el ritmo, bailás, en un momento vuelve a bajar, ¿para qué? Para ir a la barra, a tomar algo, para desgar de descanso. ¿Qué es la estrategia? Pero está estudiado eso. Claro que está estudiado. Y que quizá hoy no ocurre tan a menudo esto. En los estilos nuevos, al menos los más populares, no pasa de tener todos los ritmos en una noche, ¿no? Es muy plana la noche. Entonces, muy lindo lo que se viene para el próximo 23, aniversario de FM Ritual. Un abrazo grande para Pochi Cáceres, para Leo Sánchez, que son los DJs que van a estar tocando nuevamente, con vinilos, ¿sí? Sí. Y Leo Rodríguez, el locutor de Aspen, que va a estar haciendo la animación. Y entiendo que va a estar musicalizando un poco también, porque es un gran musicalizador, Leo. Tremenda fiesta, va a estar bueno. Y nosotros vamos a estar sorteando un par de entradas. Vamos a sortear una entrada de acá el viernes, una por viernes. Una por viernes, claro. Exactamente, bien, bien. Me confundí, me confundí con el par de... Escuchame. Sí. Y la idea es que nos cuenten esto que estamos hablando, si te parece, ¿no? ¿Cuál es tu tema retro favorito? Seguramente tenés un montón. ¡Túbile! ¡Una! ¡Me muero! ¡Qué bueno esto, chicos! ¿Qué estás escuchando, Dario? ¿Vos qué sabés? ¿Todo estéreo esto? Todo estéreo, perfecto, perfecto. Bueno, hay muchísima música. No tienen excusa, tienen que participar. Hay mucha música, seguramente tenés uno preferido. Incluso hasta podés tirar varios. Sí, de una. Y ahí el sonidista va a elegir un tema para que escuchemos todos. Sí. ¿Sabés qué me acuerdo de los 90 ahora que estamos hablando del tema? Una banda española, que nunca me acuerdo el nombre. Me parece que son los Gypsy Kings. No, los Gypsy Kings me parece que estopa, me parece que es del 2000. Que sacaron unos temas y digo, había muchísima diversidad. Había de todo. Había rock and roll. Había música tipo flamenca. O sea, había, bueno, había cumbia, obviamente, había cuarteto. Aunque, escuchá. ¿Te acordás de tu tema? Ay, sí. Claro, sí. Temento esto. Sí, sí. Qué lindo, chicos. Está dando ganas de salir, chicos, viernes. Súbile. Ay, va. Mirá cómo ha roto. Están todos bailando. Viste lo que es, viste lo que es. Tenías música brasileña también, no sé, me acuerdo que en esa época había salido La Lambada. Que no pasa de moda La Lambada. No, La Lambada fue clásico, fue clásico. Música también de fiesta, de cumpleaños, de juntada en casa. No, yo me acuerdo de que se escuchaba mucho en las juntadas familiares. Claro. La Lambada. Pero porque vos eras chiquita y estabas... Claro, vos querés atornar a los 90s. O sea, en el 90 yo tenía cuatro años. Claro, claro. Éramos, vos también. Sí, 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 sí. Pero me acuerdo de esto, de la diversidad musical. Sí, sí. Muchas cosas había, muchas cosas. Sí. Estaban los famosos latinos, que en ese momento, no sé, incluía a Chayanne, a Ricky Martin. ¿Talía era de los 90s? A Talía, claro, la mexicana, sí. Sí, sí, sí. Y Shakira también estaba ahí en los 90s. Shakira también, 95, creo. Sí, 95 sacó, creo que estoy aquí, que era uno de los más. Claro. Sí, más o menos. Me acuerdo, cantarlo, ir de vuelta, ir de vuelta, ir de vuelta. Bueno, viste lo que, ¿no? A ver qué tenemos, Subile. A ver. ¡Como sigue! Mirá, Luis Miguel, me estaba olvidando del Luis Miguel. Son todos temas de karaoke. Para mí, ¿no? La productora no está de acuerdo porque yo la he escuchado cantar. Vale todo eso, ¿no? Claro. Y desafinar a mal. Por supuesto. Es parte, es parte. Quédate en el recuerdo. Bueno, que la gente nos cuente entonces cuál es su tema retro preferido. Hoy se va una entrada para el 23 de noviembre, fiesta retro de vinilos, cumple de FM Ritual, Nati. Bien, bueno, ya dijimos la consigna y ahora vamos a desarrollar lo más importante que vamos a tener en el programa dentro de todo lo que tenemos, que es bastante. ¿Qué tenemos hoy? Pará, yo me perdí, perdón, mucha música me perdí. Ikigai Training, usted que estuvo contándonos hoy a la mañana, que es muy interesante. Es muy interesante la propuesta que tenemos. Sí, vamos a estar con la profe Ayelen Rojas, que en un ratito nomás va a estar en el estudio con nosotros. Vamos a conocer de qué trata Ikigai Training. Bueno, la idea, entiendo yo, es poder tener un entrenamiento inteligente. Ajá, consciente. Es entrenamiento consciente, consentido y que sea, como hablamos muchas veces, funcional a lo que cada uno de nosotros hacemos. Está bueno. Es una nueva propuesta que vamos a estar conociendo, Ikigai Training. En el Ikigai me suena a una filosofía japonesa, si no me acuerdo. Es muy interesante y entiendo que por esto viene el nombre también, ¿no? Sí. De hecho de haber encontrado aquello que gusta, que sabe y que, bueno, le puede generar también felicidad a las otras personas y a vos mismo por realizar este tipo de trabajo. Así que vamos a estar hablando con la profe, entonces, Ayelen Rojas, que en un ratito va a estar visitándonos acá en piso. Bien. Por otro lado, en nuestra sección de asesoría de imagen vamos a tener a Cele Guardia, que nos va a estar hablando de escotes. Ajá. ¿Qué tipo de escotes son convenientes en una ocasión u otra, sí? Hay que saber elegir, saber entender qué nos sirve. Bueno, ahí vemos un poco de imagen de Marian, ¿no? Que trabaja ahí con Cele, que es modelo también, que muestra más o menos qué nos conviene usar, qué tipo de escote nos conviene usar en un evento o en otro o en la cotidianidad, ¿no? Y de paso yo aprovecho y le agradezco a Cele Guardia que ella me peina, me hace el color, ¿no? Que hoy me dejó impecable para salir. Lindo el color, ¿eh? Me gusta. Sí, sí, el rubio, ¿no? Los rulos que están siempre vigentes y que te hacen sentir más segura, más cómoda. Así que aquellos que les interese pueden ingresar a Marion Keep Shining a la página y seguirlos y ver todo lo que van subiendo, ¿no? No solamente de asesoría de imagen, que eso está en el Instagram de Cele Guardia, y también en Marion Keep Shining, sino también todo lo que es asesoría de peinado, de nutrición, ¿no? ¿Qué te hizo vos hoy? Hoy me hizo unas ondas así como más caídas. Me gusta. Sí, que genera movimiento, ¿no? Y respetando por ahí los tonos que ella me va poniendo, ¿no? Ahora, la semana que viene, tengo que ir a hacerme un cambio ahí, un cambio de look. Bueno, allá en noviembre, cerca del cierre del año, vienen cambios también. Exacto, claro, sí. Bueno, vamos a hablar también de la Peña Leguera, así que se viene hoy en Río Grande, mañana en Ushuaia. El dúo heredero va a estar con nosotros, ahí están viendo precisamente, está todo listo, está todo preparado para lo que va a ser la presentación de los chicos. Vamos a cerrar el viernes con buena música, ¿sí? Sí. Y anticipando un poco también lo que se viene en la Peña Leguera, ¿sí? Insisto, hoy Río Grande, mañana en Ushuaia. Hoy vamos a estar mostrándote un poquito de lo que se viene, anticipándote también para el fin de semana. Bien, nosotros ya dicho todo esto y habiendo mencionado la consigna, nos dejamos pensando qué tema retro favorito, ¿no? Y aparte de eso, el tema de salida conjuntada con amigos. Sí. Se paga la cuenta en conjunto, sí, no y por qué, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos a la pausa. Dale, ya venimos. Vamos a distender un minuto, vamos a hablar un poco de Ikigai Training, una nueva propuesta que se viene para la ciudad de Río Grande. Y en este caso estamos con Ayelen Rojas, que es profe de Educación Física, está con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, hablábamos un poco fuera del aire, ya ultimando detalles para lo que va a ser la inauguración, ¿no? Así es. Sí, sí, estamos a pocos días ya de inaugurar nuestro espacio. Así que nada, muy contentos y con muchas expectativas, sobre todo. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ikigai Training? Bueno, Ikigai Training nace desde la necesidad que vemos en la población y en la sociedad hoy en día, que hay un alto porcentaje de sedentarismo, poco movimiento. Entonces buscamos siempre incentivar a la gente a que pueda empezar a entrenar y a crear hábitos de entrenamiento. Siempre desde un enfoque inteligente, como lo llamamos nosotros. ¿Qué sería eso? Desde un enfoque inteligente, ¿no? Porque muchas veces uno va al gimnasio y simplemente sigue las órdenes o las instrucciones que le dan, ¿no? Entiendo que la mirada inteligente abarca también una percepción propia. Una interacción también del alumno al momento de entrenar y la conciencia que tiene que tener al momento de hacer un determinado ejercicio. La palabra inteligente la usamos desde la parte de que la persona pueda aprender o reaprender patrones de movimiento que por ahí ya tiene fijados mal desde la base. Y eso lo que va a llevar a una consecuencia va a ser una futura lesión seguramente. Entonces la inteligencia está desde poder aprender los movimientos motrices y poder lograr una activación muscular propia sin tener que depender tanto, como decís vos, de un coach o de un entrenador. Que ese coach pueda enseñar esa activación, digamos. Como profe de educación física, ¿lo ves mucho esto en el, insisto, quizá en un niño, en un adolescente o en un adulto al momento de, no sé, movimientos cotidianos, como agacharte a buscar la bolsa de... Sí, lo más simple. Claro. ¿Pasa? Sí, sí, pasa mucho. Inclusive hay estudios que muestran que las mayores lesiones o golpes que hay son cuando la gente se cae. Vas caminando, hay un cordón, hay un obstáculo, no tienen equilibrio, no tienen estabilidad, se caen, se fracturan la cadera, el codo, la rodilla. Y también en los entrenamientos, obviamente. Las personas a veces no saben y por sí solas se mandan a levantar algún peso determinado y terminan lesionando cosas que se pueden prevenir, digamos, ¿no? Así que nada, ese es el enfoque que queremos darle nosotros desde Ikigai. Bien. Entiendo que habrás tenido un montón de consultas y me sumo a esto, ¿no? ¿Con qué nos vamos a encontrar dentro del entrenamiento inteligente? Es decir, ¿qué nombre tiene cada tipo de entrenamiento? Viste que hoy existe el funcional, la intermitencia, el trabajo de fuerza. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno, en Ikigai nosotros las propuestas que estamos ahora lanzando son, como decís vos, el entrenamiento funcional con un enfoque preventivo. Sí, esa es la diferencia que tiene el entrenamiento funcional. Y también otra... ¿Cómo sería eso del entrenamiento? El entrenamiento preventivo lo que hacemos es, básicamente, cuando vos ves a una persona entrenando, estás viendo a una persona moverse. Entonces, uno tiene que saber qué mirar para saber qué corregir de esa persona. Y eso es lo que a nosotros nos va a llevar a que ese ejercicio sea funcional a su vida cotidiana. Bien. Si vos todos los días tenés que poner un obstáculo arriba, entonces un ejercicio va a tener que realizar ese movimiento para que después sea funcional realmente. Eso es lo que... Por ahí hay mucho de entrenamiento funcional y se pierde lo que realmente es ese tipo de entrenamiento. Y, por ejemplo, nosotros, en el caso nuestro, ¿no? Trabajamos como periodistas, trabajamos mucho en estar parados o estar sentados, pero sin hacer fuerza, sin hacer levantamiento de ningún tipo y demás. ¿Qué ejercicios son muy similares para poder trabajar? Bueno, generalmente la gente que está mucho tiempo sentada, más de 8 o 10 horas en una computadora, sufre mucho de lo que es la espalda, la postura, el dolor de cuello, de cintura. Es verdad. Entonces ahí lo que nosotros trabajamos es desde el centro hacia afuera. Es decir, desde lo que se llama el core, que es como el carozo o el corazón de cada persona. Eso es lo que a nosotros nos va a dar la estabilidad para luego poder entrenar las extremidades, digamos. Entonces, si vos todo el día estás sentado, bueno, yo voy a hacer un entrenamiento que sea enfocado para que a vos te sirva, que cuando vos estés sentado tengas una fuerza en tu espalda, que esté servido y no tengas que usar una silla especial, una faja especial, nada especial, que tu propio cuerpo ya tenga esa postura adquirida. Es como un reeducar también. Exactamente. Es una reeducación postural. Nosotros le llamamos melodía kinestésica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay como una coherencia en los movimientos y las activaciones. Si yo voy a trabajar un ejercicio de pecho, antes de eso tengo que activar músculos más profundos para después luego poder entrenar pectorales, que sería el músculo principal, digamos. Bien. Veía por ahí también que están ofreciendo stretching, ¿no? Stretching. Estiramiento, sería. Sí, sí, sí. ¿Qué papel juega? Porque lo he escuchado mucho. Bueno, el stretching es una actividad que, como le dice la palabra, stretch significa estiramientos. Y lo que hace es mejorar la flexibilidad de las articulaciones, los rangos de movimiento y generar fuerza en los tendones que a veces están desgastados por la falta de estiramiento. Muchas veces pasa que voy a entrenar y por falta de tiempo no llego a elongar o no llego a hacer una activación y eso después repercute. Entonces, en la clase de stretching lo que nosotros trabajamos es todo eso que no se trabaja en el entrenamiento. Estirar, elongar, movilidad, ¿sí? Todo lo que sería la apertura del pecho, de la cadera. Es una actividad bastante nueva que no se da mucho en muchos lugares y nosotros la queremos explotar porque hay mucha gente con mucha necesidad de trabajar esas cuestiones, digamos. ¿Con solo hacer stretching, por ejemplo, estás cubriendo la actividad física necesaria para tener un buen estado de salud? ¿O es un complemento de...? Es un complemento. En realidad es un complemento porque siempre recomendamos que se trabaje la fuerza. La fuerza es algo que no se debe dejar de trabajar nunca. Más que nada después de los 30 años que nosotros empezamos a perder mucha masa muscular. Entonces, si no tenemos músculos, el cuerpo no tiene de dónde sostenerse. Entonces, el complemento del estiramiento con un entrenamiento funcional es lo ideal. Son clases de 40 minutos, son clases en el suelo, como más para relajar también. Entonces, es un complemento ideal. Si vos, por ejemplo, haces alguna actividad de fuerza afuera, después podés complementarlo con el stretching. Ajá. ¿Actividades de fuerza van a ser también acá en...? Sí, sí, también. En el entrenamiento funcional se trabaja la fuerza. Se trabaja la fuerza, se trabaja la coordinación, la estabilidad. Todas las capacidades intentamos integrar en lo que es el entrenamiento funcional. Bien. Pregunto porque quizá el que va en busca de un gimnasio, entiendo que la mayoría de las personas buscan como algo integral, ¿no? Y no decir, tengo que ir a un lugar a hacer fuerza, tengo que ir a otro lugar a hacer funcional y acá voy a ir a hacer stretching. ¿Se puede en este caso? Sí, la propuesta abarca todas esas capacidades. Vos podés optar por hacer stretching y una vez que tu cuerpo se va moldando a esa movilidad, comenzás con un entrenamiento funcional que va a estar adaptado, como decía antes, a tu objetivo personal. No es que yo voy a decir, bueno, yo quiero que vos entrenes, no. ¿Qué es lo que vos necesitas? ¿Qué estás buscando? Y a partir de eso se crea un plan de entrenamiento. ¿Cuál es la edad para empezar a hacer esta actividad? El entrenamiento funcional yo siempre recomiendo que sea después de la adolescencia, a los 14 años más o menos en adelante, que ya el cuerpo está más formado, ya cumplió su etapa de desarrollo. Pero también queremos hacer una propuesta también para jóvenes más adelante, para que sea integral, digamos. Pero desde los 14 años hasta los 60, 70 inclusive se puede hacer, porque es todo adaptado y personalizado, seguramente. ¿Por qué a partir de los 14 años? ¿Por qué toman esa...? Es más o menos, o sea, cuando terminan el secundario, digamos, ya están con algún deporte que tuvieron en el secundario, entonces ya pueden empezar. Hay chicos que por ahí de los 10 años ya hacen deporte y ya tienen un aprendizaje motriz, entonces se puede trabajar también. Yo lo pregunto por esto que hablábamos, ¿no? De que hay, no sé si la palabra está bien, pero digo, una especie de falencia en lo que es la educación física general en los colegios, público, privado, de los chicos. Entonces van desde los 6 hasta los 14 años, con, si se quiere, un mal hábito, y empezar a los 14, ¿no sería también un poquito perder ese tiempo previo? Sí, 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 obviamente que si ellos pueden y están en condiciones de comenzar antes, siempre obviamente bajo la supervisión de los padres, lo pueden hacer tranquilamente. Lo que pasa es que por ahí en las escuelas tienen poco estímulo, por ahí tienen una vez a la semana educación física y con eso no alcanza. Solamente ven deportes, no se trabaja, no sé, atletismo, enseñar a correr, bueno, hay escuelas que sí lo hacen, pero generalmente está esa falencia, digamos, ahí. Y si nunca hiciste, porque acá me mando un mensaje, una persona conocida, que yo sé donde trabaja, trabaja en la construcción, y dice, yo trabajo todo el día, ¿puedo hacer esto? Porque nunca hizo gimnasia, se ve, ¿no? Sí, 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 exactamente. Justo habíamos mandado algo sobre el tema del trabajo que uno tiene. Una persona que está trabajando en la construcción, está todo el día afuera, todo el día en movimiento, haciendo fuerza, seguramente esa persona termina contracturada, con dolores. Entonces ahí, stretching. Para esa persona, stretching, porque ella realiza el entrenamiento de fuerza, porque está levantando peso, está cargando cosas, entonces ese complemento para ese tipo de entrenamiento está buenísimo. Bien. Bueno, nos contabas que se inaugura para los amigos, para el público, ahora, ¿cómo lo vienen manejando? Bien, estoy, bueno, en conjunto con mi hermana, que ella está a la par mío, y nada, estamos súper contentas. Si Dios quiere, la semana que viene estamos lanzando los horarios para que puedan empezar a inscribirse y conocer las actividades que tenemos. Tenemos ahí el Instagram de Ikigai Training, para que la gente vaya viendo. Estuvimos chusmeando nosotros, por supuesto, en producción. Los videos. Un poquito, sí, los videos, que están bárbaros. Es más, hasta si los ves, parecen como bastante sencillos, ¿viste? Pero no lo son. Hay que hacerlo, ¿no? No sé, veía este con la pelota de pilates, ¿no? El tema del equilibrio, de la estabilidad y demás. Ahí estamos viendo, precisamente, Ikigai Training, ¿ves? Y ahí estás vos de modelo, haciendo los ejercicios, precisamente. Que parecen sencillos, ¿no? Qué lástima que no lo tenemos a Nacho Gómez acá a mano, si no le hacíamos probar alguno de esos ejercicios. Bueno, la pelota... ¿Cómo te ves, Nati? ¿Cómo te ves haciendo Ikigai Training? Me veo, me veo. Lo que sí, lo de la pelota y el equilibrio, te digo, Darío, lo perdí un poco, porque yo hice pilates muchos años y como que vas aprendiendo un poco algunas cuestiones de coordinación, de equilibrio. Pero supongo que debe ser práctica, ¿no? Y tenerse paciencia, ¿no? Yo te iba a preguntar, ¿qué tiempo lleva? Yo me quiero subir así a la pelota y quedar ahí planchita. Yo estuve muchos años para poder hacer eso de igual. Pero... No llego ahora, diciembre no llego, ¿no? Está complicado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, con un mes, dos meses de entrenamiento, vos podés lograr una estabilidad. Como te digo, es reaprender y ser consciente del trabajo que estoy haciendo, ¿no? A subirme a la pelota me quedo. No, la respiración, la activación, todos los momentos que tiene el ejercicio es lo que te va a dar poder subirte a un dispositivo inestable como es el fítbol, como son los bosu. Bueno, yo trabajo muchísimo con todos esos dispositivos que por ahí falta a veces en algunos entrenamientos entrenar eso. Bien. ¿Y qué pasa con el equipo? Porque yo sé que esto va a pasar, ¿eh? Caigo en noviembre queriéndome poner a punto para diciembre, enero, las vacaciones. ¿Cómo se conversa esto si no hiciste nada todo el año, no? Y, bueno, es un tema bastante común que ahora explotan los gimnasios porque la gente quiere llegar al verano. Yo siempre le digo, el verano llega. ¿Sí? El verano viene a nosotros. Entonces, uno tiene que estar tranquilo y estar contento primero con su cuerpo y de ahí crear un hábito saludable, crear un entrenamiento que a la larga se va a ver en la parte estética, obviamente, pero esforzar el cuerpo para lograr un resultado rápido después es difícil mantenerlo, digamos. Y corres el riesgo de lesionarte también, ¿no? No quiero lesionarte solamente, como decís vos, porque me voy de vacaciones en enero y me quiero poner una malla. Ponete la malla igual. Eso es lo que yo siempre digo. Obviamente que haciendo actividad física vas a estar mucho mejor, vas a tener más energía, pero siempre tratamos de que sea un entrenamiento progresivo. Bien. Bueno, Yelen, muchísimas gracias por el tiempo. Felicitaciones, reconocimiento por este laburo. Y seguramente nos vamos a estar viendo pronto. Están todos más que invitados a entrenar conmigo, obviamente. Muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Nati, tenemos mensajes porque la gente está participando. Tenemos dos consignas, ¿no? Así es, tenemos dos consignas. Por un lado, le preguntamos a la gente en una juntada de amigos cómo hacemos para pagar, la dividimos, no la dividimos. Si decimos que sí, por qué, por qué sí o por qué no, ¿no? Y por otro lado, tenemos la noche retro que vamos a estar sorteando una entrada, ¿sí? Que va a ser, que nos cuenten un tema, un tema retro que en los años 80, 90, vamos a ver el primer mensaje de esta tarde. Si es salida de amigas, se divide la cuenta. Si yo invito, pago yo. Dice, yo pago, dice, por cumpleaniversario, etc. Feliz fin de, nos dice Ale, con el 942. Bien, si es amiga, se divide la cuenta. Y yo creo, Dari, porque las amigas... Te pones a tomar, a charlar, a comer rico y todas nos están en la misma sintonía, yo supongo. ¿No? ¿No? Piciento, dijo. No, 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 me quedé pensando, me quedé pensando. Que a veces el amigo te dice, no, no lo digo de amigas, de amigos. A veces pasa que, no, yo ya me tengo que ir. No, no, pero yo te invito a otra. Era como para que se quede y lo terminás invitando, ¿viste? Ah, también está. Te cayendo la lengua ahí, bueno. Claro, claro. Vamos a ver otro. A ver, otro mensaje. A ver, ¿qué dice la gente? Para mí no se debe dividir en partes iguales. Puede pagar uno solo la cuenta y luego el resto devuelve el monto. Uh, esa es para charlarla, ¿eh? De lo que corresponde. Y así evita futuros conflictos y reproches. Eso sí, todos se tienen que comprometer a devolver la plata porque ahí sería otro conflicto. Nos dice Micaela Reynoso con el 520. No. Ah, mentira, mentira. ¿Vos pagás 12 si te juntás con tus amigos? Vos pagás, Dari, y después te transferimos. Sí. ¿Sabés qué pasa ahí? Que lamentablemente se delega el hacer la cobranza a uno solo. Entonces yo voy a hacerle que te esté escribiendo a vos, a este, a este, a este. La gestión, el tratamiento de la cuenta. Claro. Yo tengo un amigo, un ex compañero de trabajo que por ahí nos juntamos en casa a comer y él dice, yo compro todo y después me pagan. Ajá. Y él agarra la tarjeta, está. Compra, este, y la bebida, qué van a tomar, qué sé yo. Sí. Y viene y trae el ticket, lo sube, pone en la mesa y cuando termina la cena, o cuando va el primero, bueno, vamos a dividir así. Sí. Y cuando está por ir el primero, ¿viste? No, bueno, yo, bueno, antes vamos a dividir la cuenta. Listo. Así de simple. Bueno. Siempre hace eso. Está bien, está bien, está bien, está bien. A mí me pasa con eso que volvemos a lo que decíamos hoy, ¿no? Quizá yo digo, bueno, vamos a hacer un asado para, somos cinco hoy en el estudio, chicos, comemos un asado. Yo compro la carne. Sí. Voy y compro cinco chorizos, cinco morcillas. Bien. Un pollo. Ajá. Un dos kilos de costilla, dos kilos y medio de vacío, sí, dos kilos de chinchulina. Ah, miércoles, che. Bueno. Bastante, ¿eh? Ahí está, es que eso te va a pasar. Le decís, epa, ¿qué pasó acá? Sin lucas. Y después te dicen, no, bueno, pero de última te lo llevas. Y capaz que vos no te querés llevar la comida. Claro. Aparte, sí, claro. Compro Fernet Campari y no sé, tal cosa. Y vos decís, pero a mí yo no tomo Campari, no me gusta. Ahí está. Bueno. Igual, chicos, no la compliquemos mucho. No, no pasa nada. Por favor. Es una salida, es una salida. Exactamente. Bueno, son distintas maneras, pero no pasa nada. Vamos a hablar de lo que se viene para el lunes, Cyber Monday, 4, 5 y 6 de noviembre. Lo habíamos dicho a esto, Nati, pero lo recordamos porque es un buen momento para que hoy, sábado o domingo, pienses en algo que necesites. Se quema. Que realmente necesites. Sí. Aquí este programa no fomenta el consumismo. Fomenta el consumismo, pero de manera, digamos, con promociones de un porcentaje considerable. ¿Qué necesitas? Sí. Y empezá a ver los precios hoy. Ajá. ¿Por qué? Porque el lunes ya vas a entrar a ver eso que necesitabas. ¿Y cómo sabés si tiene el porcentaje o no tiene el porcentaje? Claro. Recordemos que se trata de un evento de ventas online donde las marcas y, bueno, sí, las marcas de diferentes categorías ofrecen descuentos especiales. Sí. Una oportunidad, como decíamos, para los compradores que buscan adquirir algunos productos a precios que quizá durante el año no se consiguen. Decíamos, del lunes 4 de noviembre al miércoles 6 de noviembre. Y, bueno, la recomendación es esta, chicos, ingresando a partir de lunes a la página, pero hacer el laburo previo. Lo que queda del viernes, sábado y domingo, pensar qué necesito, qué deseo, como decía el contador Max Iber, ¿no? Lo necesito. Una necesidad o un deseo. Claro, claro. Y ver los precios. Para que lunes, martes o miércoles poder ver esa compra y realmente a sacarle la diferencia. Un consejo podría ser, Dani, no sé qué pensás vos, capaz que no. De tener, ponele papel y lápiz y anotar, ponele qué es lo que necesitas o lo que merecés, también podría ser, ¿no? Y anotar el precio, ¿no? Bueno, ahora está, no sé, un freezer a un millón, se me ocurre, ¿no? Sí. Porque por ahí un poco menos. Y en Cyber Monday podés llegar a encontrar uno a 500 mil pesos, ¿no? Claro, obvio, compralo, pero como para anotarte y ordenarte, ¿no? Porque hay de todo, no solamente lo que es electrónico, sino también inumentaria, ¿no? Zapatillas, ropa, muebles, ¿no? De todo. Lo que voy a hacer, papá, bebés. Claro, claro, de una carrera. La productora que está haciendo la casa. Claro. Muebles, materiales. Materiales igual, eso no sé. Ustedes que se van de vacaciones, vuelos, estadías, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay que ordenarse, porque si no por ahí se te van algunas cosas y me la perdí, pasó el miércoles, no me acordé, ¿viste? Esas cosas que... O después enterarte que lo pagaste más caro que de lo que salía siempre. Por eso digo, es importante saber qué querés que vas a querer comprar y empezar a anotar ahora el fin de semana porque se viene lunes, martes y miércoles Cyber Monday. ¿Algo para comprar, Nati, vos? ¿Sabés qué tengo ganas de comprar? Un proyector. ¿Un proyector? Sí, chiquito. De esos portátiles, así de peli, para tener para más adelante. Me parece que es una oportunidad. Mirá, está bien. ¿Ahorrarnos la tele de 100 pulgadas? ¿No decís poner un proyector listo o no? ¿Es bueno o no? En un quincho, en un lugar amplio. Sí, claro, claro. Te acostás a ver una peli y ponés... ¿No? Cosas. Cosas que se me ocurrió. Esa idea que estamos buscándose mucho. ¿Vos? Bien. ¿Vos dijiste para el bebé? Sí, seguramente. ¿Qué te hace falta? ¿Carrito? ¿Cuna? Ahora, porque tengo que... Claro, ahí está. ¿Qué me hace falta? Tengo una buena pregunta. ¿Qué me hace falta? ¿Qué le hace falta al bebé? Porque por ahí ya tiene algunas cositas y podés ver qué nos queda. ¿Qué es lo más grueso? Sí, tal cual. Bueno. ¿Se puede, por ejemplo, comprar pañales? ¿Cómo se dice por...? ¿Cómo se le dice? ¿Bolsones? ¿Bolsones gigantes? Y capaz que asegurarte los primeros dos años está bueno, ¿no? Sí, sí. Sí, pues sale una monedita. Bien. Bueno, nosotros tenemos que irnos a una pausa, Darío. Estamos así, con el tiempo jugado. Pausa. Recordá que tenemos dos consignas. Sí, participá otra vez en nuestro código QR. Ya venimos. Bien, seguimos con más en la agenda, habíamos dicho, ¿no? Vamos a hablar sobre SCOTE, ¿no? Sobre nuestra sección de asesoría de imagen que tenemos ya a C.L. Guardia, nuestra asesora personal. ¿Cómo estás, C.L.? Bien, ¿y vos? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, un tema que lo mencionamos en la sección anterior, en la columna anterior, que vos decías, bueno, ahí yo tengo un temita con el SCOTE que vamos a estar desarrollando en las próximas columnas. Y quedó ahí, quedó ahí. Es interesante esta columna también para saber comprar a conciencia y también tratar de adaptar todas las prendas a nuestro favor, conociendo nuestro cuerpo. O sea, podemos usar todos los estilos de SCOTE, pero también sabiendo cuál es la parte de nuestro cuerpo que más nos gusta resaltar y cuál nos gustaría ocultar respecto a lo que nos gusta de nosotros y de nuestro cuerpo. Por eso es importante conocernos. Y a la vez también la parte superior siempre es la más importante porque nos vemos nosotros. O sea, el pelo, el cuidado del pelo, el cuidado de la piel, nuestros gestos, todo eso hace que cuando nos comunicamos, lo que primero vemos es la parte de arriba. Así que el SCOTE es una parte muy fundamental. A veces uno no sabe, ¿no? Hay gente que le gusta por ahí usar el SCOTE todo el tiempo, ¿no? Que hay ocasiones que hay un SCOTE para cada ocasión, ¿no? Sí, no sé si tanto la ocasión, sino obviamente siempre está al gusto de cada uno. Hay gente que le gusta por ahí mostrar un poco más piel o a otros no, sino por ahí que no pase a lo vulgar quizá y tener ese equilibrio visual para generar a través de las prendas ese impacto que favorezca a nosotros como para que nos ayude tanto reconociendo nuestra forma de nuestro rostro, con nuestros cuellos, con nuestros hombros. Por eso más que nada. Pero no es que yo digo, ay, bueno, tiene que ser para la noche de SCOTE y para el día no, sino más bien saber equilibrarlo a nuestro favor para que no se vea vulgar y llevarlo a una armonía. Bueno, como para entender qué tipo de SCOTE hay, nosotros sabemos que hiciste un video, ¿no? Con Marian, para poder que vos lo puedas desarrollar y nos puedas explicar un poco mejor. ¿Te parece que lo vemos? Sí, está hermoso el video. La verdad que le agradezco a Mariana. Mariana es modelo. Le digo Mariana. Mariana es modelo, maquilladora, nuestra maquilladora es parte del equipo y, bueno, hace todo. Así que le agradezco que ella se haya prestado para este video que pudimos mostrar acá. Bueno, ahí la vemos, ¿no? Ahí la tenemos a Mariana. Ahí vos podés ir contando, Cele, qué tipo de estilo tienen ahí en la imagen. Sí, es enfocarnos más bien en los efectos de cada uno, la diferencia. Tenemos el SCOTE en B, que es uno de los que más se ve o más se consume en la producción de ropa. Ustedes lo que van a ver es que existen un montón de estilos de SCOTE, pero el B y el redondo es el que más abarca o el que más ven y el que más quizás se utiliza. Pero lo que yo quería lograr con esta columna es que ustedes vieran la diferencia que genera en ella en cuanto a donde se ve más piel o no y cómo cambia de acuerdo al pelo suelto, el pelo recogido. Acá, bueno, como ven, tienen el SCOTE este que es un poquito más cerrado y muestra más hombros y lo que hace generar es más volumen visual en la parte de los hombros. De la espalda. Y de la espalda también. Es verdad. También conociendo nuestros tipos de cuerpo, que existen seis tipos de cuerpo, podemos llevarlo al equilibrio visual, donde podemos darle más volumen de visual arriba y equilibrarlo con la parte de abajo también. Bueno, ahí vemos otro tipo de SCOTE que es con los hombros descubiertos. Sí, bueno, ese es mi preferido. Así que, bueno, pueden observar cómo se luce también en ella ahí la diferencia. Es importante eso. Nosotros otra vez vimos el respecto de los colores y cómo genera esa, llama más la atención. Donde ponemos el foco y el color es donde más resalta. Y acá con el tema de los cortes es saber equilibrarlo y hacer apunte a favorecernos a nosotros en cuanto a nuestro impacto visual. Cuando nuestro tipo de rostro, acompañado con la prenda, como acorta, miren ahí como con esta remerita, con el pelo suelto, se ve todo junto. Y cuando ella ahora se levanta el cabello van a ver la diferencia y cómo se luce también el diseño de la remera. Sí, ahí lo estamos viendo, ¿no? Cómo resaltan, se ven como hasta incluso la luz diferente. Exactamente. Sí, por eso es muy importante tener en cuenta los tipos de peinados. Bueno, ahí aprovechamos que ella estaba maquillada. Cómo se ve mejor con el pelo recogido, por ejemplo, ese tipo de descorte y de corte incluso de la indumentaria. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que, bueno, era la columna más bien para mostrarles la diferencia. Ahí es un poco más jugado cuando a la gente le gusta mostrar más el escote, es un poco mucho más pronunciado. Lo que ustedes van a poder ver es eso, el balance en el equilibrio de la parte superior con la parte inferior. Existen diferentes cuerpos como el triángulo, el triángulo invertido, el ovalado, el reloj de arena, el rectángulo. Y todo eso lo que nosotros tenemos que generar es ese equilibrio para llevarlo al reloj de arena. Si nosotros queremos generar más volumen en los hombros, ponemos un escote mucho más abierto como el del bote o también el con volados o quizá también para chicar, también puede ser el que es de una sola manga. Ese no lo tenemos porque hicimos con las prendas que teníamos, pero se nota la diferencia. Como para chicar, por ejemplo, vos decías el de una sola manga. Bien. Bueno, es interesante ser lo que vos comentás porque uno por ahí no tiene noción de que quizás, ponelo usted y compras un pantalón, ¿no es cierto? Y vos querés resaltar un poco más la parte de abajo, no tanta la de arriba. Y por ejemplo, si te compras un pantalón y te pones una con los hombros descubiertos, ahí cambia un poco la intención que vos tenés, ¿no? Totalmente, sí. La idea es llevarlo a través de las prendas, es poder tener ese equilibrio y la armonía para poder llevarlo al cuerpo ideal, que sería en este caso el equilibrio visual entre lo que es el hombro con la parte de las caderas y cuando tenemos más volumen en una parte o en otra, ahí es generar ese equilibrio para que no se vea grotesco, sino que es llevarlo como a una manera más sutil a las prendas. Por eso es importante reconocer nuestro cuerpo primero y ahí poder empezar a hacer compras más conscientes y responsables en el momento de elegir nuestras prendas. Incluso también las que tenemos ya en el vestidor. Poder saber, bueno, a ver, me pongo, muestro más piel acá arriba, bueno, abajo que no sea tanto mostrar piel. Claro. Es como llevar ese equilibrio. Sí, sí, sí. Y esto de los tipos de escote, ¿no? De ir a comprar, ya vos decís, bueno, para vos te favorece, o si te lo piden, ¿no? En la asesoría, ¿qué tipo de cortes o de escote me favorecen a mí, no? Porque a veces uno no sabe. No, 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 porque, claro, no sabemos que existen también diferentes tipos de rostros, entonces también ahí, si nosotros usamos este escote que yo tengo y tengo la cara más alargada, lo que genera es mucho más alargue. Más alargada. Entonces también no favorecería tanto. No quiere decir que no lo puedan usar, obviamente lo pueden usar, pero sí, si ustedes quieren lograr ese efecto, cuanto más cortito sea, mejor para que no se alargue más. Al igual que el corte cuadrado que vimos ahí, que Mariana lucía, también si nuestras mandíbulas son un poco más cuadradas, también generan mucho más amplitud a lo ancho, entonces también ahí no sería como lo más conveniente. Vos decías los tipos de rostro, vamos a mostrarle, a decirle a la gente, ¿no? Para un tipo de rostro, ¿qué escote vos recomendás? Sí, bueno, como les digo, el B sería como el ideal para todos los tipos. Sí, ese sería como el universal. Como el que tenés vos ahora. Exacto, ese sería como el que puede ser un poco más arriba, más abajo, más pronunciado, eso depende del gusto. Y después también el cuadrado, eso, genera mucho más amplitud acá. Entonces hay que tener en cuenta de que si tenemos las mandíbulas un poco más cuadradas, también que no sean tan así. Que no sea tan cuadrado el escote. Exacto. Bien. Después también el redondo también es uno de los que también iría, nada más que lo que hay que tener en cuenta es que no sea tan pronunciado, quizás eso. Que no genere más amplitud. Y también tener en cuenta los hombros. Mirá vos ese detalle, ¿no? Para una persona que por ahí tiene la cara redonda, que por ahí suelen usar así como escotes más grandes, ¿no? Sin saber, sin querer. Porque vos vas a comprar y muchas veces en las empresas o en las tiendas no te dicen, ¿no? Mirá, te conviene tal corte, tal escote, tal otro, ¿no? Y uno por ahí busca la amplitud y en esa amplitud no estamos transmitiendo el mensaje que queremos. Totalmente, sí. Y la idea es eso, que nosotros podamos observar más nuestro tipo de rostro, nuestro tipo de cuerpo y también el color que más nos favorece con esto de saber que es nuestra colorimetría, que hablamos la vez pasada. Y todo eso nos ayuda como para comprar de una manera mucho más inteligente y observar cosas que por ahí no prestábamos atención antes. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, el de hombros descubiertos, ¿es universal o no es universal? No favorece tanto porque como genera más amplitud también en lo ancho, si tenemos hombros un poco más muy grandes, va a dar más volumen. Entonces, por ahí no sería tan conveniente en cuanto a nuestro hombro. Eso es más que nada. Tener en cuenta eso. Es más, hay personas que no les gusta mostrar tanto porque se ensancha más. Entonces, tener en cuenta por ahí el tema de nuestras mangas también, que nos genere más volumen. Podría ser, por ejemplo, hombros descubiertos, pero tres cuartos o con esa caída que es como para poder resaltar las cosas que nos gusta resaltar. Sí, la idea es eso. Siempre el tema del asesoramiento de imagen no es, o sea, la teoría está, existe. Todos podemos usar lo que queramos. Sí, claro. Pero sí que si buscamos ese equilibrio visual a través de las prendas y a través de las prendas de maquillaje de nuestro pelo, logramos un efecto mucho más fresco, más natural, más rejuvenecedor. Esa es la idea de lograr con todas las prendas que tenemos en el vestido. Bien. Y por último, preguntarte, Cele, porque se me ocurre que hay escotes también que se utilizan, yo te preguntaba para cada ocasión, porque, por ejemplo, vos tenés una cena o tenés un cumpleaños o tenés una salida social. ¿Se tienen en cuenta estos detalles del tema de la indumentaria, el tema del escote? En realidad, como les digo, es indistinto. Sí, es indistinto, es indistinto. Más que nada, lo que buscamos es que con este servicio es que te sientas cómoda con tu cuerpo. Bien. Entonces, una vez que vos empezás a reconocer el tipo de cuerpo, qué es lo que más te gusta resaltar de vos, vas eligiendo las prendas y adaptarlas a tu gusto para que te sientas cómoda. Por ahí a veces te pones musculosa y te inhibís los brazos. Entonces, al final estás más incómoda que cómoda. Entonces, la idea es que al ir probándote diferentes texturas, diferentes prendas, diferentes cortes, diferentes escotes, te vas descubriendo vos misma a ver con cuál es la que te sentís más cómoda en los movimientos, en el sentarse. A veces uno se compra cortita y después estás ahí como acomodándote porque no te sentís cómoda. La idea es que con este conocimiento uno logre esa comodidad. Sí, sí, sí. Vayamos aprendiendo. De a poco vamos con estos detalles, ¿no? Cosas que no tenemos en cuenta con el tema de la colorimetría, ¿no? El tema de los escotes. En algún momento vamos a hablar de accesorios, ¿no? Hasta incluso podemos hablar de pantalones, que eso es un tema también, el tema de pantalones. Y los pantalones para mí es lo más difícil porque como nosotros no tenemos la suerte de que tengamos un diseñador para nosotros, no tenemos esa suerte. Claro, la producción sale más, entonces se sale un molde y sale y sale y sale y es hasta encontrar la marca y el calce justo para que te sienta bien a tu cuerpo. Es eso, ¿viste? Cuando ya encontrás una marca que te identifica en cuanto al calce es quedarse con esa porque sabés que con esa vos sabés que... Es lo seguro. Sí, sí. Bien, Cele. Bueno, seguramente la audiencia quiere saber tus redes sociales para que se sumen, para que te sigan, para que te consulten. Contale a la gente. Sí, mi Instagram es guardia.celes. Ay, me pide ahora. Y bueno, y la de la pelo también que es marion.keep.shining y ahí estamos trabajando en conjunto, junto con Mariana, que es la maquilladora y también peluquera y Rocío. Así que, bueno, los esperamos. Estamos en Belgrano 582 en el Hotel Atlántida, en el primer piso. Y la verdad que estuvo re linda la columna anterior que también vi el tema de la chica que habló con el tema de los ejercicios. Y la verdad que una de las cosas que también me gustan de este servicio es tomar conciencia del cuidado personal y lo importante que es encontrar una actividad física que te haga sentir mejor, que también eso activa un montón en cuanto al ánimo y sentirse más cómodo con su cuerpo. No tanto en los físicos, sino en lo mental, en todo lo que integra. Claro, en todo lo que significa lo emocional. O sea que la asesoría de imagen, digamos, va por todo eso, ¿no? Para sentirnos mejor, para sentirnos más plenos. Así que, Cele, bueno, te agradecemos muchísimo. Porque siempre nos enseñás un montón. Qué bueno, me alegro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Comenzó noviembre con algunos aumentos y también con la recuperación de deuda, puntualmente Tierra del Fuego y en el caso de Camusi. Y luego de que, como decíamos, no se revocara la medida cautelar que había dictado la jueza Mariel Borrutto, Camusi va a comenzar a cobrar las deudas acumuladas en los meses anteriores. Bueno, ¿qué mencionaron a través de un comunicado que se va a ejecutar a través de cuatro cuotas mensuales iguales comenzando con noviembre, si en lo que respecta a liquidación del periodo 6? Seguramente vos te encontraste con que hasta el momento la factura dice periodo 5. Bueno, a partir del periodo 6, se van a estar tomando entonces estas cuentas acumuladas y se van a extender, por supuesto, hasta abril del año 2025. Los consumidores van a poder ver en su factura identificado lo que dice Recupero de Amparo, TDF, cuota número 4, separada de lo que son los cargos regulares. Para, en este caso, que todos estén informados, Camusi va a enviar, como lo viene haciendo anteriormente, notificaciones previas, notificaciones electrónicas previas para que vos puedas conocer cuál va a ser tu monto a pagar el próximo mes. Pero bueno, luego de haber revocado la medida cautelar que había dictado la jueza federal, Mariel Borrutto, seguramente te acordarás, Nati, cuando los fueguinos hicieron un pedido con firmas, se sumó el gobierno provincial, se había frenado ese aumento, bueno, ahora le dieron la derecha a Camusi para poder recuperar esa deuda y comienza ahora, desde noviembre y hasta abril de 2025. A esperar esa notificación, entonces, para ver qué monto nos toca pagar. Exactamente, exactamente. Bien, producción, ¿qué? Vamos a pausa, tenemos más mensajes. Bien, vamos a una pausa, Darí, por favor. Dale, tenemos la consigna, recordá, participá a través de nuestro código QR. Ya venimos. Bien, seguimos con Más en Agenda, Darí, y nos habíamos preguntado, ¿no? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el día? No, nosotros tenemos una certeza, pero no la seguridad de cómo está la temperatura en la ciudad de Río Grande. Exactamente. ¿Te parece que comencemos? Dale, vamos por Río Grande, comenzamos. La actual y la térmica, 14 grados, agradable. Cielo cubierto, atención, probabilidades de viento y de lluvia para las próximas horas, así que, a no confiarse. A no confiarse, a no confiarse. Seguimos y nos vamos hacia el corazón de la isla. Le mandamos un saludo a toda la gente de Tolvín que nos ve y que nos sigue en redes sociales. Bien, 15 grados es la temperatura actual, con un cielo cubierto, Darí, y la sensación térmica, 15 grados, un poquito más que Río Grande. Bueno, lindo día también, Antonio, un abrazo grande. Seguimos por la capital fueguina. En este momento, bueno, se ve soleado y se ve también que hay algunas nubes. Cielo cubierto, la actual es de 12 grados, la térmica también 12 grados en Ushuaia. Lindo para pegarse una vueltita por Ushuaia, ¿no? Con este sol ya, con esta temperatura. Nos cruzamos, nos vamos a las Islas Malvinas. Bien, nos vamos a las Islas Malvinas porque seguramente está parecida la temperatura y ahí tenemos 11 grados con un cielo nublado y una sensación térmica de 11 grados también. Bien. Y por último, nos vamos al continente blanco para ver el final del repaso de la temperatura en la provincia de Tierra del Fuego y la temperatura actual es de un grado con nieve y una sensación térmica de 7 grados bajo cero. Se puede caminar. Relativamente alta la temperatura. Sí, sí, sí. Bueno, viernes tenemos eventos, se viene la Peña Legüera en Río Grande, en Ushuaia, desde ya le contamos a la gente que tenemos entradas para sortear también. Así que para participar tenés que hacerlo también a nuestro código QR y las entradas que tenemos son para hoy acá en Río Grande. Así es, tenemos para hoy en Río Grande las entradas y ya que estamos ya vamos a darle la bienvenida, ya lo tenemos acá al dúo heredero, que están con nosotros, que lo habíamos anunciado. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a ir mencionando ahí Paola Medina en La Voz y Bombo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, felices. Bien, Maxi Medina en La Guitarra y vos, bienvenidos. Así es, ¿cómo están? Muchas gracias. Y Oscar González en El Violín. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Preparándose para lo que va a ser esta noche y mañana, entiendo, ¿no? Sí, contentos de ser parte de la Peña Legüera. Esta noche estamos en Rincón Eventos. A partir de las 21 horas tienen consumición con la entrada, eso está muy bueno. Y bueno, trajimos nuestra música, este proyecto que venimos teniendo juntos con mi hermano hace 25 años. ¿25 años? Un montón. Bueno, la gente ya nos conoce, hemos venido antes. Y bueno, trayendo nuestra música y agradeciendo los espacios. ¿Cómo los trata la gente? ¿Cómo los recibe? ¿Cómo la vienen pasando en este camino de la música? Bien, siempre con los sueños intactos y también felices por tener la dicha de poder vivir de la música. Es importante en estas épocas tan duras de la economía en el país. Poder vivir de la música es una bendición y lo compartimos en familia con mi hermana hace muchos años. Ahora se viene la época de los festivales, Cosquín y todo lo que viene. Así que nos estamos preparando para eso, poniéndola a tiro. Y que nos han estado representando, ¿no? Esto que ustedes dicen de vivir de la música, que no es fácil, ¿no? Y que les ha abierto puertas en otras partes del país y del mundo también, ¿no? Sí, hemos estado por Europa, hemos estado por Centroamérica, por Chile. Son muchos años, muchas veces en Cosquín, en el Festival de la Salamanca, en Jesús María. También tratando siempre de buscar el encuentro, que se forme el encuentro, como ha hecho Leandro esta vez aquí en Río Grande. El esfuerzo que hace la gente porque haya un espacio donde la cultura, la raíz y todo eso estén presentes. Y poder encontrarnos, ¿no? Porque para mí es esencial también. Y este amor por la música, ¿cómo ves que surge? ¿De dónde viene? ¿De la familia? ¿De ustedes? Claro, sí, somos hijos de padres provincianos, por parte de padres santiagueños, por parte de madre correntina, con prima hermana de Ramona Galarza. O sea, todos nuestros vínculos y nuestro crecimiento, nuestro hogar tuvo que ver con la música. La música, Maxi siempre habla de que no teníamos juguetes, había instrumentos. Y uno agarraba por ahí más que otro, y en este caso Maxi llevó ahí la posta y somos cuatro hermanos. Y nos encontramos nosotros con la música y ahí empezamos a andar. Y son muchos años porque nunca nos tomamos esto como un hobby o como un pasatiempo. Siempre quisimos darle un carácter que sea importante, que nuestro proyecto deje algo en el cancionero popular y se está logrando, está buenísimo. ¿Cómo se llevan adelante tantos años juntos haciendo esto? Como hermanos, sí, nos llevamos muy bien. La verdad que a veces hasta no lo creemos que nos llevemos tan bien. Pero creo que es fundamental cuando uno se tiene respeto por el proyecto, hay un respeto muy importante. De mi parte y de ella también. Entonces cuando existe ese respeto, lo otro va solo. Siempre hay diferencias, cómo no. Hay discusiones, pero sabemos que tienen que durar menos de cinco minutos porque tenemos que cantar juntos. Hay que seguir. Y hay que cantar y hay que transmitir y la gente lo siente. Así que el público lo siente y bueno, son por ahí un berrinche así chiquito y enseguida tenemos que, bueno, vamos a cantar. Ordenamos, claro. No, digamos, con la música. Oscar, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 22 recién cumplidos. ¿En qué momento? Claro, porque me llamaba la atención eso. 25 años haciendo esto, Oscar tenía pinta de más. Oscar hace un año que está acá así con nosotros. Las formaciones van cambiando, pero es muy pequeñito. ¿Cómo te sumaste, Oscar? Los conocí a los chicos tocando en la zona donde yo soy. Hicieron muchos shows por ahí y me gustó su música. ¿De dónde sos? Yo soy de Moreno, zona oeste del Gran Buenos Aires. Y lo conocí a Maxi, Maxi me habló y acá estamos tocando. ¿Y te viniste para acá? Ahora vine con ellos. Y qué decís, ¿no? De los chicos que seguramente estás aprendiendo un montón. No, sí, especialmente Maxi, que más comparto música y conocimientos. La verdad que estoy absorbiendo muchas cosas. Bien. Bueno. Cosa buena y cosa mala también. Las mañas igual se aprenden. Pero está bueno porque él es muy jovencito, ¿no? Y ustedes tienen una experiencia, ¿no? Desde chiquitos. Empezamos muy chicos nosotros a tocar. En mi casa éramos niños. Por ahí anda Sixto también, el hijo de mi hermana, que también es músico. Tiene nueve años, Sixto. Y es músico. Ya toca la guitarra, canta. Va a hacer unos temas hoy en la peña. Ah, bueno. Así que lo vamos a invitar a que haga unos temas. Sí, Sixto quería viajar en avión y conocer Ushuaia. Así que, bueno, lo trajimos. Comparten. Nuestros hijos absorben esta vida también. Las hijas de Maxi cantan. Ay, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, son las nuevas generaciones. Sí, claro. Están creciendo también en el amor y en la música. Y somos unos privilegiados. Siempre lo decimos y agradecemos al universo todo el tiempo poder compartir en familia y estar juntos, ¿no? Tanto viaje y tantas horas de ruta y a veces haber dejado nuestra familia, cumpleaños, fiestas. Taroso también, el compromiso con el... Nosotros, sí, le hemos dedicado a la música toda nuestra vida. Veinticinco años dedicado a la música. Y, bueno, tiene su premio porque hoy en día nuestra música es reconocida. Ya estamos ahí en ese cancionero y esa es la siembra que estamos cosechando. ¿Expectativas para esta noche? ¿Cómo están? Estamos con muchas ganas de tocar muchas chacareras. Así que pretendemos que la gente que vaya... No, sí, también queremos tomar algo ahí. Pero... Aparte, aparte. Pero va a ser un show bastante, digamos, nosotros decimos power, así con mucha chacarera, mucha fiesta. Nosotros venimos de una sangre santiagueña y para el santiagueño es fundamental que sea alegre, festivo. Y vamos a tratar de que suceda esta noche. Bueno, una linda invitación, Nati, para esta noche, ¿no? Sí, claro, claro que sí, así es. Que vamos a estar desarrollando en un ratito dónde va a ser, ¿no? En qué horario, el tema de la entrada, que tiene un bonus track ahí que se suma a la entrada. Y les cuento, chicos, que tenemos un mensaje de la audiencia que quiere transmitirle algo que le está pasando al verlos. Bien, felicidades al dúo heredero, quienes desde su humildad, talento y buenísima energía llevan nuestro cancionero argentino muy alto. A lo largo y a lo ancho del país, abrazo gigante, Libremonte. Ay, los amo. Ayer fue el cumpleaños de Ariel, santiagueño de Monte Quemado, que dañora un montón su pago y su música. Y ayer estuvimos ya a un adelanto de festejo en su casa, cantando y con su familia, con su compañera. Y también estuvimos con Cortés, ahí en el rincón santiagueño. Nos llenamos a todos un poco de santiagueñidad. Se come muy bien ahí, Gerardo. Se come muy bien. Se come muy bien. Santiagueña, Dios, nivel Dios. Sí, 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 totalmente. Estamos muy contentos, Leandro. Nos hace que nos sentamos como en casa y la estamos pasando muy linda. Bueno, ya que estamos diciendo la sensación santiagueña, la cultura que ustedes transmiten de lugar en lugar, nosotros queremos escuchar el primer tema de esta tarde, ¿les parece? ¿Qué tenemos? ¿Con qué vamos a ir, chicos? Una zambita que me pertenece. ¿Cómo se llama? Si fuera hoy, se llama. Si fuera hoy. Sí, y le gustan mucho los bailarines, por eso le vamos a dedicar a los bailarines que estén mirando. Se arma la pista ahí con él. Sí, bien, bien. Se enamoran con esa zambita. Dúo heredero, entonces, si fuera hoy. Vamos, vamos. Vamos, dale. Si fuera hoy, el día en que tú vuelvas. Si aquel amor, si aquel amor, el monte lo sintiera, una ilusión quedara entre tus brazos, amargo fue mi triste desengaño. Si el árbol lloró, si el árbol lloró, el desmonte de tu pecho, también lloró mi corazón. Palabras que las borran la injusticia, la cual dejó la vida hecha cenizas. Pretendo ser la voz de tu mirada, y la obsesión oscura de tu alma, que gran amor te lleva de una tarde para marchar y nunca regresar. Viste en la noche un color de adiós, la realidad pinta su fin. Quiero volver al tiempo enloquecido de los dos, donde la noche retozaba en su cantor. Déjame ser quien cuide tus mañanas con la ilusión que habita el corazón. Si fuera hoy, el tiempo que he esperado queriendo ser. El dueño de tus labios, el día sueña ser un cielo eterno, pero tu adiós parece no saberlo. Entre el silencio se esconde lo prohibido, guardado en un rincón del corazón. Desde la ausencia viendo las cenizas y un fuego eterno donde tu sonrisa. Dejo a mi lado toda la inocencia, que descubrí una tarde santiagueña. Dejo a mi lado toda tu inocencia, marcando para siempre nuestro amor. Viste en la noche un color de adiós, la realidad pinta su fin. Quiero volver al tiempo enloquecido de los dos, donde la noche retozaba en su cantor. Déjame ser quien cuide tus mañanas con la ilusión que habita el corazón. Con la ilusión que habita el corazón. Con la ilusión que habita el corazón. Su amor. Fuera vos, muy bueno. Impresionante. Esto llama a la pista, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, transmiten todo, ¿no? Con los gestos, con el movimiento, con el sonido, con todo lo que expresan en esa canción, ¿no? Totalmente, totalmente. Adelantando un poquito de lo que se viene hoy, recordemos el lugar, entonces, para que la gente vaya preparándose. Rincón Eventos. Rincón Eventos. Esto es en San Martín al Fondo. Sí, San Martín al Fondo. Sí, ahora vamos a pasar bien la dirección. Nos corremos un cachito de lo que va a pasar esta noche para ir nuevamente a nuestra consigna, porque la gente está participando, Nati. Así es, la gente se suma a la consigna y nos manda sus mensajitos. A ver, hola, buenas tardes. Salidas con amigas, se divide los gastos, dice Rosa, con el 2.56. Claro, porque recordemos que la consigna es cuando salimos con amigos a comer algo, a tomar algo, ¿qué hacemos? Se divide por partes iguales, cada uno paga lo suyo, por sí o por no, ¿qué nos dicen por qué? Exactamente, exactamente. La gente nos dice y opina, ¿no? Según su experiencia. Vamos a ver otro mensaje de gente que se suma a la consigna. Salida a cenar con amigos, perdón, Nati. Se divide la cuenta, sí o no, ¿por qué? Contanos, dice. Sí, sí. Si consumimos más o menos parecido, se divide en partes iguales. Cuentas claras conservan la amistad, dice Sandra, con el 546. Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? Si vas a la par, bueno, va. El tema es cuando es muy... Cuando uno de los que toma gin tonic se toma cinco y vos te tomás uno, ¿no? O al revés. Exactamente, exactamente. Tenemos premios hoy de Cine Cinemas 2, se va a ir un par de entradas. También recordá que tenemos la consigna de la fiesta retro que se hace el próximo 23 de noviembre. Tenés que contarnos tu tema retro favorito. Así es, así es. Vamos a sortear una entrada, el próximo viernes otra y así hasta el 23. ¿Qué más dice la gente, Nati? A ver. Buenas tardes, gente linda. Buen fin de semana. En la salida con amigos se comparten los gastos cada cual paga lo que consume. Está bien. Y uno pasa por un momento agradable, nos dice Nora, con el 970. Bien, bueno, ahí está. Porque hay gente que... Hay lugares, momentos en que te juntás y decís, bueno, yo como unos ñoquis y el otro dice, yo quiero comer una pizza al plato, ¿no? Y es diferente. Está bien. Bien. Duo Heredero va a continuar en nuestro programa hasta el final, ¿sí? Sí. Chicos, los vamos a dejar un ratito nada más, pero después de la pausa se quedan, seguimos hablando y escuchando su música, ¿vale? Pausa rapidita. Sí. Ya venimos. Pausa. 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 Chacarera de amor ¿Qué nos dice el amor que nos dio vida? Esto llamó canción de despedida Esto es cielo de Dios, el mismo infierno ¿Es verano sin sol o el crudo invierno? Esto es vida con voz y no es la muerte ¿Es lo mismo de ayer o es diferente? ¿Qué nos dice el amor de este silencio? ¿Algo se nos murió o está naciendo? Dale un tiempo al calor de este pasado Si hay un rayo de sol o está apagado En mis ojos cayó toda esa herida En tu vientre marrón buscó la vida Si me fui por ahí para olvidarte Esta tarde de abril vuelvo a buscarte ¿Qué nos dice el amor de este silencio? ¿Algo se nos murió o está naciendo? Bueno, ya estábamos escuchando al dúo heredero El segundo tema Y ya que estamos le damos la bienvenida ¿Cómo le va, Nati? Muchas gracias, muchas gracias Hermoso, hermoso saludarlos Max y Paola También ahí Gracias, gracias también por estar acá en este programa Me incorporo a la charla Pero ya los estaba escuchando Y bueno, un placer tenerlos acá verdaderamente Y nada, estamos a punto de disfrutar Un gran evento del cual ya me imagino Que estuvieron hablando, Nati Sí, sí, estuvimos hablando De la Peña Leguera Que se va a estar desarrollando La gente de la Peña Leguera Le mandamos ahí un abrazo a Leo a todos En la ciudad de Río Grande Van a estar representándose también en Ushuaia Que nos cuenten un poco Más o menos cómo se va a desarrollar El evento en el día La Peña Leguera Que viene del bombo leguero Porque el productor ahí de la peña Es percusionista también Sí, sí Esta Peña Leguera va a estar Levantá la mano Leo Levantá el rey Rincón Eventos A partir de las 21 horas En calle San Martín Al fondo, ¿entendí? Con la entrada también Tienen acceso a una consumición A una bebida Y bueno, la música Vamos a estar compartiendo con Libremonte Un dúo hermoso de aquí De Río Grande Con otros colegas, creo, también Y nuestra música Duerera ahí presente Déjame que le explique a los chicos Sí, sí Y la gente que está viendo Porque por ahí no lo saben El bombo leguero Se le dice leguero Porque las antiguas etnias Aborígenes Se comunicaban por intermedio del bombo De un paraje al otro Y con distintos golpes O sea, se podía dar esa información Entonces le dicen leguero Porque suena a la legua Y de ahí viene la palabra leguero Maxi, en relación a esto Que estás contando justamente Esto nos da a entender Que no es solamente música Hay mucha historia detrás Hay mucho contexto Hay historia, investigación Sí, claro No pagué la última cuota De la guitarra y me dieron Te la dieron por parte No, esta guitarra la traje Porque es más práctico Para el avión Y es más chiquita Entonces Pero todo tiene su significado Para la música siempre Y a lo largo de todos estos años Que vienen de la música De los 2000 más o menos Aproximadamente Con el dúo ¿Qué es lo que más Le ha llamado la atención? O lo que más le ha sorprendido De la historia De la música argentina O de la cultura folclórica argentina De todo lo que han vivido Y todo lo que han aprendido Esas historias Que por ahí uno escucha Frente al fogón Una fogata Esas historias Lo lindo es A veces A mí me sorprendió mucho Cuando nosotros empezamos A recorrer el país Con mi hermana Con Pau Empezar a pasar Por los lugares Que nombran En los temas En las canciones, claro Claro Por ejemplo Fuimos a Salta Decía Carpa de la silleta Campo Quijano Y la Merced Toda Salta De fiesta Quien pudiera volver Y empezamos a tocar Fuimos a parar A Campo Quijano Después fuimos A la Merced Y eso A mí Particularmente Me sorprendió Mucho De empezar A conocer Todos los lugares En la Argentina Que son hermosos Todos Bien, claro Es que Es muy cierto ¿Habían venido ya A la provincia De Tierra del Fuego? Habíamos venido Pero siempre Nunca es igual ¿Por qué? Porque vinimos Había nieve Ah, claro Uy, se pegaron En un viajecito En invierno Había mucha nieve Cambia muchísimo El paisaje Cambia muchísimo La perspectiva Que tiene de visión El camino La gente ¿No? La gente Creo que se predispone De otra manera Para Lapeño Para salir Creo que eso Hoy tiene otro color Es más primaveral Todo el clima En Río Grande Y la gente Está como de otra forma Está más contenta Aparte les tocaron ¿De cuándo que están acá? Hace cuánto que están Y ayer estuvimos Haciendo algunas visitas Después fuimos Al rincón santiagueño A comer esas pastas Que son fabulosas Después, bueno Hicimos Una quedadita ahí Hasta las 2 de la mañana Lo más Bien, bien A pasarla bien Y cantamos unas canciones Bien Eso Con respecto, ¿no? Esto de pasarla bien De juntarse con gente amiga Conocer gente nueva Otros cantantes Si bien el contexto Es diferente De un escenario grande O un escenario chico ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Es igual Cantar Poner la misma Poner la misma emoción ¿No? Y los traslado por ahí Hace un par de años atrás Por ahí Lo que fue su gran participación Lo que pasa es que Cosquín Es Jesús María Bueno, ahí están Las imágenes Del gran Atahualpa Cuando tocamos en Cosquín Varias veces Es distinto Porque los escenarios grandes Es ir Esperar tu turno Tocar Bien, claro Y irte En cambio en Las Peñas Se vive más El contacto con la gente Del lugar Con la gente Sí, sí Y eso también Nos gusta mucho Porque disfrutamos muchísimo De hacer amigos De que la gente Te trate como si fuera De su propia familia Muchas veces Y eso lo disfrutamos Así en gira Mucho también Con mi hermana Bueno, esta vez Vino mi sobrino Que también Esta noche Va a cantar unos temas Es músico Nos llama mucho La atención eso Que a veces Nos toca Tocar en lugares Grandísimos Y como un poco Más frío Eso Claro Que venir a una peña Disfrutar con amigos Pasear Recorrer Muchas veces No pasa que Se le puede dar Otro color también Igual son oportunidades Que la vida Le da también O sea Que se buscan Por lo que hacen Pero decías Por ahí Darle otro color Sí Porque cuando uno Está en un escenario Grande así Que no tiene ni acceso A quizás A ver a la gente Pero es necesario Estar ahí Son espacios Que uno tiene que ocupar Y que muchas veces También Y justamente Son negados Para cierta cantidad De músicos Que andamos Hace tanto tiempo Pero cuando uno Tiene la posibilidad De estar Hay que estar Y hay que también Disfrutarlo Pero sí Es otra conexión Hoy vamos a tener La gente ahí Cerquita Y vamos a ver Las emociones De la gente Los temas Y también Vamos a acceder A pedidos Si alguno nos pide Eso Eso se da siempre En ese tipo de ambiente En el familiar Sí, sí, sí Te pide un tema De amor Bien, bien, bien Te pide un tema Mira cómo se me pone Todos emocionados Es que te da para eso Es que te da para eso Realmente como si Estuviéramos en una Juntada familiar La música es todo Tratamos de entrar En ese clima Bueno, este año Tuvimos la suerte Por ejemplo Tocar en Luna Park Era un sueño Que teníamos Desde niño Y fue como tocar En un festival gigante No cambió eso Pero en Las Peñas Tiene eso Tiene esa parte Más humana Que nos gusta También disfrutar mucho Y viajamos así Podemos viajar tres Podemos viajar toda una banda Y nosotros vamos a poner En la misma intensidad Que hasta cantando aquí también O sea, hoy hablamos de eso Lo que nos pasa con la música Se nota cuando lo hacemos Puede haber tres, cuatro personas Puede haber 60.000 Pero nosotros lo percibimos De la misma forma Y se genera esa conexión Con el público Y se transmite Lo que quieren transmitir Hablando de Las Peñas Y de lo que la gente Puede disfrutar Bueno, también nosotros Estamos sorteando una entrada ¿No, Nati? Así es Vamos a sortear dos entradas Dos entradas Para aquellos que Quieran ver al dúo heredero Tienen que decir Quiero ver al dúo heredero Mandar un mensaje A nuestro 2964-3591-50 Y ahí lo van a poder venir A retirar acá al programa Así que la producción Está esperando Para que sorteemos Para que entreguemos Este par de entradas Yo les quería preguntar Chicos, ¿no? Porque ustedes transmiten Obviamente una música Una cultura, ¿no? Qué responsabilidad también Entendiendo Que nos está atravesando Un poco la globalización El tema de la música Internacional, ¿no? Y que ustedes la sostienen Que la gente Sigue eligiendo Apostar a lo regional A lo argentino, ¿no? Hay todos unos cambios Que uno no puede evitar Uno no se puede enojar Por los cambios Que sufrimos O que pasamos Y atravesamos Como humanidad Ayer veía a los chicos Acá festejando Halloween Y es toda una controversia Todo un debate Y un enojo Y bueno Uno tiene que tratar De tomarlo desde otro lugar Entender que también Es una diversión Es algo que quieren Los chicos transitar Y bueno Pero digo Con la música Nos está pasando Que a pesar de los cambios Que hay Económicos Y con la información O con las redes O lo que está pasando Nosotros venimos Hace 25 años No existían las redes sociales No existían El celular Como para pasarse mensajitos Como para subir un videíto Y todo eso Y lo pasamos Y logramos Atravesarlo bien Y hoy seguimos Estando vigentes Porque nos adaptamos A los cambios Que percibe la sociedad Y no nos ponemos En contra De esas situaciones Eso va a pasar Eso va a suceder Y está habiendo cambios Muy buenos Como por ejemplo De físicos Que nadie tiene que opinar De los cuerpos Que nadie tiene que opinar De nada Que no le corresponda Y eso está bueno Todo lo vamos viviendo A través de la música Nosotros Y después también No sé si hay tanta información Pero en el país Hay 2500 festivales De folclore Entonces Hay festivales Todo el año Lo que pasa es que A veces Muchas veces No se pasan en la tele Claro No hay programas Que se refieran A eso Pero hay Muchísima movida Folclórica Los pueblos Lo sostienen Porque los festivales De los pueblos Hacen que los pueblos Se conozcan después Para la parte Turismo Entonces Hay mucha movida Lo que pasa es que no se ve Pero el folclore En el interior Se escucha muchísimo Y hay masividad Bastante Y está bueno Que ustedes también Traigan la música A los lugares Donde la gente Por ahí no sabe No se informa O no tiene La información O la referencia Que ustedes vengan Al lugar Y puedan compartir Con nosotros Su música Nosotros chicos Vamos a seguir Con una mención Que tenemos que hacer Y ahora seguimos Con más música De ustedes Bien Vamos a hablar De una capacitación Que se va a realizar Para el sector docente Esto lo realiza El Poder Judicial Es algo que está fusionado Donde se van a abordar Temas de la niñez Y la violencia Contra los niños Y adolescentes Esto se va a realizar Este sábado 2 de noviembre Y se va a llevar a cabo Esta capacitación Como habíamos dicho Por el Instituto Provincial De Educación Superior El IPES Para abordar estos temas ¿Qué cuestiones Se van a tener en cuenta? Bueno El abordaje En el circuito De denuncia Y un espacio De consultas De intercambio Que va a ser dirigida Por profesionales Del Poder Judicial Esto va a ser Este sábado 2 de noviembre Donde se van a Principalmente La intención es Formar y capacitar A los docentes Respecto a este tema Al tema de la violencia Y como tienen que abordarlo Cuando un niño Cuando una familia No denuncia Y cuando se encuentran Con esta situación Nacho De una situación De violencia Donde el niño Lo comunica Bueno De esa manera Se va a brindar herramientas Para los docentes En cuanto a esta formación ¿Sí? Y va a haber un correo Un formulario de inscripción Que tienen que ingresar A la página del IPES Para poder anotarse Bien Perfecto Nosotros luego de esta información Vamos a seguir disfrutando Del dudo heredero Queremos seguir escuchándolos Queremos Conocer un poco más Acerca del cancionero Que vienen armando Vienen trabajando Ya hace muchísimo tiempo De cierta manera Actualizando El famoso cancionero Nacional y popular De música folclórica De aquí De nuestro país Los escuchamos Y los disfrutamos también Vamos con una chacarera Pablo Raúl Trujente Justi Carabajal Chacarera Es la chacarera Danza, música y voz De mi pueblo La piel de su sentimiento Vino de penas y sueños Alivio de mi nostalgia Cuando el pago Está muy lejos Que duende te dio tu gracia Que estrella tu luz Y vuelo Que se me enciende la carne Cuando me ganas el cuero Y la chista de tu hechizo Le prende cuentes al pecho Te bailo y siento en la sangre La chacarera sin dueño En trincheras con fechada La bailaban mis abuelos En el primer besaba Y le cantaban diablos Con besa Arro, cuero y alba, chango Quítame del alma, pena Quiero bailar con mi changa Una distra de chacarera Vetele al legüero, chango Para mi flor santiagueña Para todos los santiagueños Que andan aquí en el río grande Y en Ushuaia Para toda esa gente norteña Los esperamos esta noche Que vengan a disfrutar un poquito De chacarera nomás Chacarera santiagueña Magia y sentir de mi pueblo Se moló la telecita En las arpas de tu fuego Para darte una leyenda Y eternizar tu misterio Paraba en la chacarera Paraba en la chacarera Prende lujo Y huyó al alma Algarroba en las caderas Y sal de luna En las tabas En el corazón Un grillo Mucha loja En la garganta Si señor Se va la vuelta Llegar Paraba en la chacarera Embajadora De paz, amor Sin fronteras Gracias por mostrarle al mundo El corazón de mi tierra Con tus músicos, cantores, bailarines y poetas Aro, cuero y alma, chango Quítame del alma, pena Quiero bailar con mi changa Una distra hecha carera A ti me le vuelo chango Para mi flor santiagueña Bravo Paola Medina Maxi Medina Y Oscar González Dúo heredero En la tarde En En Agenda Aquí en la Televisión Pública Foguina Muchísimas gracias De verdad Un placer Un placer De verdad Muy lindo Nati Muy lindo Muchas gracias Gracias por venir a nuestro estudio Por compartir su música con nosotros La verdad que Nos sentíamos en una peña Me encantó Me encantó Me encantó Totalmente Sí, 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 sí Bueno Hoy entonces Hoy viernes primero de noviembre A las 21 horas En el Rincón Eventos En el Rincón Eventos Atentos Atentos Mañana en Ushuaia Mañana se van para la capital Mañana se van para la capital Así que Hacen una linda recorrida Por la provincia de Tierra del Fuego Y nosotros Nati Ya nos estamos despidiendo Tenemos que hacer la ruleta Así es Nosotros tenemos que hacer la ruleta Porque tenemos Tres premios para sortear Me encanta Dos premios para sortear Vamos a sortear primero La entrada El par de entradas de cine Cine más cuatro Así que si la producción Mirá La cantidad A ver, vamos Las hacemos tirar la ruleta Entonces A ver, Nati A ver, a ver ¿Quién se lleva? No participé No, no Tengo gran ganas De ir al cine No, no puede señor Gómez A ver Jocelyn con el 936 Se lleva el par de entradas De cine Cine más cuatro Muy bien Muy bien Jocelyn Jocelyn Muy bien Bueno, ya sabes Tienes que comunicarte Con la producción Para coordinar el tema Del premio Y bueno Por otro lado Tenemos la noche de vinilos Que se viene Y la entrada Que vamos a sortear En el día de hoy Hacemela girar Hacemela girar Ah, ya está girando Ah, muy bien Bien Maxi con el 934 Maxi, Maxi Bien Te vas a la noche de vinilos Maxi Pero se tiene Se da el mismo Maxi Bien, bien, bien Pero bueno Y después tenemos Las entradas De la teña Bien, que eso La vamos a hacer Por Whatsapp más tarde Por Whatsapp más tarde Perfecto Es un par de entradas Que van a tener que venir A retirarlas Así que bueno Nosotros Nos encantó Nos encantó Cerrando la semana A ver No sé si No sé si tenemos Por casualidad Un tema más Como para cerrar ¿Eh? ¿Se puede? ¿Se puede? No, cómo no Cerramos Cerramos entonces Por favor Cerramos con el dúo heredero Esta semanita Nati, lindo Sí, así es Bueno, ¿les parece chicos? Cerramos con un tema de ustedes Muchas gracias Gracias Chau gente Chau chau Yo soy nacido en el monte Y allí nomás Mi críao Mi rancho de paja y barro Allí duerme mi pasao ¡Vamos! Gambeteando los jumeales Se perdía un caminito En uno de esos recodos Se habrá quedado mi niño ¡Vamos! 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 La palma de un tímil Deje anotado mi nombre Por si un día no regreso Pa' que no me olvide el monte ¡Chau! Yo soy quechista de raza Creo yo noble campesino Achala y parajes Aus en la tierra Donde he nacido ¡Vamos! 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 Por más que me vaya lejos Nunca me podré olvidar Humilde Pablito Herrera Hermoso por Varedad Soy yalato porque el río Me ha regalado su apellido Tan bueno era estando seco Y era tan malo crecido ¡Eso! Se han cerrado los caminitos Por donde antes sabía andar Recuerdo mis tiempos idos Y canto por no llorar ¡Vamos! Señores yo soy de Herrera No le niego mi rincón Santiagoño lengua dura Hablo cuando hay ocasión ¡Bravo! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A veces no estaba... ¡Un arenal! Gracias.